Michelle Suárez Walter, para Teguandoca Cienfoguero, después de su participación en su primera confrontación foránea el pasado mes de septiembre en el Parapanamericano del Deporte Efectuado en Brasil, donde se posicionó en el quinto lugar entre los cerca de 20 concursantes, no cesa en su preparación rumbo al evento clasificatorio a los Parapanamericanos de Chile de 2023. Michelle, con los atletas convencionales de la provincia, realiza la preparación física general asesorado por el sinfoguero Néstor Menéndez, entrenador de la Selección Nacional de Paratacuandocas. De la experiencia del joven sureño de 19 años en el Parapanamericano del Deporte y sus expectativas, atleta y entrenador comentan. Me estoy preparando con vista clasificatorio para los Juegos Parapanamericanos y ahora el objetivo es clasificar. En este momento estamos trabajando fuerte con el equipo de Paratacuandocas desde el punto de vista individual porque cada uno de ellos está en sus provincias. Ya ellos tienen orientado el trabajo que deben de realizar y ya cuando realicemos el concentrado con vista del clasificatorio para Parapanamericanos, ahí ya estaremos controlando qué fue lo que logramos y entonces trabajaremos sobre la base de la deficiencia y ya ir marcando la pauta para resolver los problemas que tenemos y lograr las medidas que están haciadas que son las de oro y ya estar clasificados en Parapanamericanos. Es una muy buena experiencia ya que alcancé el quinto lugar y pude competir contra los dos de primeros reinos. Además del Paratacuandocas sinfoguero, militan en la Selección Nacional a concursar en el torneo clasificatorio de Brasil a los Parapanamericanos 2023, en Santiago de Chile, tres vías clareños y uno per cápita de Granma y La Habana, que cumplen con sus preparadores de provincia el programa según lo previsto por los entrenadores nacionales. Desde el CINPOCO, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.